Este es un nuevo 2015 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento y el sistema HomeLink se puede programar para utilizar la misma frecuencia de la puerta del garaje, la puerta de entrada o luces del salón, todo desde el asiento del conductor. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.